Si fueras tú Pero no, no nos ponemos de acuerdo Nosotros somos diferentes y así mejor terminar Te invito al cine, tú quieres ir a bailar Te invito al baile, tú quieres ir a cenar Con tus caprichos, ¿a dónde vas a parar? Con mis caprichos, ¿a dónde voy a llegar? Caprichosa tú, caprichoso yo Media loca tú, medio loco yo Caprichosa tú, caprichoso yo Media loca tú, medio loco yo Vaya problema, yo no voy a cambiar pero ya Si fueras tú, como yo quiero que seas Si fuera yo, como tú quieres que sea Pero no, no nos ponemos de acuerdo Nosotros somos diferentes y así mejor terminar Te invito al cine, tú quieres ir a bailar Te invito al baile, tú quieres ir a cenar Con tus caprichos, ¿a dónde vas a parar? Con mis caprichos, ¿a dónde voy a llegar? Caprichosa tú, caprichoso yo Media loca tú, medio loco yo Caprichosa tú, caprichoso yo Media loca tú, medio loco yo Caprichosa tú, caprichoso yo Media loca tú, medio loco yo Medio loco yo, caprichosa